Música Saludos desde esta bella Medellín que siempre trata también a todo el mundo. Además estamos en una seda maravillosa, la del periódico El Colombiano que está de cumpleaños, está cumpliendo 110 años en este esfuerzo periodístico de varios medios que nos hemos unido para hablar, para escuchar propuestas, para hacer un debate de quienes aspiran llegar a la casa de Nariño. Quiero saludar a nuestra anfitriona Luz María Sierra. Oye Luzma, gracias por recibirnos con tanto cariño y con tantas cosas bonitas en tu ciudad. Giovanni, muchas gracias a ustedes, a RedMás y a todos nuestros aliados. Estamos con El País de Cali, El Heraldo de Barranquilla, Vanguardia de Bucaramanga y El Universal de Cartagena. Todos ellos van a participar porque este debate es diferente, este es el debate de las regiones. Gracias a ustedes por acompañarnos y me permito saludar y darle la bienvenida a nuestros invitados. Doctora Ingrid de Tancur, qué bueno tenerla aquí en El Colombiano y en este debate. Mil gracias, es un honor para mí estar acá, estoy con mucho cariño por esta región que amo. Yo soy mitad antioqueña por mi papá, así que yo he venido mucho acá. Entonces tenemos un debate de antioqueños. Todos antioqueños acá. Qué bueno, doctora Ingrid. Doctor Federico Gutiérrez, muy bienvenido al Periódico El Colombiano y gracias por acompañarnos en este debate. Bueno, Luz María, muchas gracias a vos, a todo el equipo del colombiano, a Giovanni, a todo el equipo de Resmasa, a todos los medios que vinculan. Saludar a Ingrid, darle la bienvenida a Antioquia, así sea medio antioqueña también. A Sergio también un abrazo y bueno, y lástima al faltante. Doctor Sergio Fajardo, usted ha estado en esta casa antes, pero de nuevo bienvenido ya en condición de candidato a presidencia. Muchas gracias Luz María y gracias Giovanni, gracias por la invitación, Ingrid, Federico, un gusto estar acá con ustedes, a todas las personas que nos están viendo, escuchando. Sin duda aquí pasé una buena cantidad de tiempo, durante muchos años mis columnas aparecieron en el periódico El Colombiano. Bueno, y estoy contento de estar acá con ustedes en mi tierra. Muchas gracias. Bueno, nosotros invitamos... Y nos faltó un candidato. Sí, y hablar de eso. Por favor Giovanni, cuente qué pasó. Bueno, nosotros invitamos al doctor Gustavo Petro. Él nos confirmó varias veces que iba a venir a este debate. A las 5 y 30 de la tarde nos llamó su asesor principal, Armando Benedetti, y nos dijo que tenía problemas con los permisos de salida en el aeropuerto El Dorado. A las 6 y media nos llamó y nos dijo que definitivamente no podía venir. Pues ojalá podamos entender qué fue lo que pasó con esos permisos aéreos. Sí, eso hay que averiguarlo. Queremos saber por qué no le dieron los permisos aéreos al candidato presidencial. Y de todas maneras se pierde el doctor Gustavo Petro esta invitación porque era la oportunidad de hablarle a las regiones, los dolores de las regiones. Y habíamos hecho un selecto grupo de los que en las encuestas ya demuestran que tienen una representación tal que podrían llegar a ser presidentes de la República. Bueno, les cuento los canales por donde nos están viendo, el canal 1 y el canal 101 de Claro, y el canal 107 y 1007 que es RedMás, y por todas las redes sociales de todos los medios que estamos en esta alianza, el universal, el heraldo, el país, vanguardia y el colombiano. Y en esas redes sociales, por favor, participen con el hashtag, el debate desde las regiones, numeral, el debate desde las regiones. Bueno, vamos a empezar entonces con el debate, les voy a explicar entonces la primera parte. Vamos a iniciar con unas preguntas de coyuntura que nosotros les vamos a hacer a ustedes. Cada uno de ustedes tiene un minuto treinta para responder, un minuto treinta. Tienen posibilidad de réplica de treinta segundos los colegas, candidatos, que no tienen la pregunta a quien va dirigida, y habrá posibilidad también de contrarreplica también de treinta segundos, con chicharra. Sí, al frente ustedes tienen un cronómetro que les irá indicando cómo transcurre el tiempo. Cuando les falte diez segundos de su intervención, escucharán el secundero del reloj, y cuando termine sonada la chicharra, les pedimos el favor de ser cumplidos en ese tiempo. Bueno, si les parece, arranquemos a lo que vinimos. Vamos con la primera parte, el bloque de preguntas de coyuntura, y arranca nuestra anfitriona Luzma. Doctora Ingrid, usted cruzó una línea roja con el comentario que hizo el lunes pasado sobre su visita a Gustavo Petro en Bélgica hace muchos años. ¿Se arrepiente de haberle dado ese golpe bajo? Bueno, primero no creo que sea un golpe bajo, y tampoco creo que haya cruzado una línea roja. Yo creo que en los debates espontáneamente estamos llevados a narrar situaciones. En este caso, de pronto por querer ser, digamos, amable, si se quiere, hablé de estas situaciones porque en realidad lo que estaba en mi mente era confrontar una situación en la cual él estaba mintiendo. Entonces, es frente a la mentira, es muy difícil cuando uno está... ¿Y por qué estaba mintiendo él? Bueno, pues porque él está diciendo... A ver, volvamos a retomar el tema. Yo lo... Es decir, lo confronté en cuanto a su incoherencia de querer tener unos aliados con los cuales se ha enfrentado ideológicamente durante toda la vida, en particular el doctor César Gaviria. Entonces, para contrarrestar, él me dice a mí que yo trabajé con César Gaviria. Bueno, listo, pero eso no es ningún problema. El caso es que él, que sí está confrontándolo desde un punto de vista ideológico, trabajó con César Gaviria también en Bélgica. Él fue nombrado por el gobierno de César Gaviria. Y ahí entramos en un debate un poquito, pues, no planeado, en el cual él me dice, pero usted apoyaba a Samper. Todos los colombianos saben que yo enfrenté a Samper e hice una huelga de hambre para enfrentar a Samper. Es decir, pagué un precio muy alto por enfrentar a Samper. Saqué a mis hijos del país. Entonces, esa era la situación. Gracias, doctora Ingrid. Replica, ¿quién quiere hacer el derecho a reemplazar o comentario sobre ese tema? Yo. Doctor Fajardo, por favor, tiene 30 segundos. Pues yo no vi el debate de este lunes, pero hay un tema que es muy importante para Colombia, en particular para la salud pública y la salud mental. Colombia tiene hoy unos niveles que no se conocían, no se habían hecho públicos de depresión, ansiedad, que son situaciones de tiempos contemporáneos. Entonces, tienen que ser parte del sistema de salud, tenemos que reconocerlos y yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con las personas que tienen enfermedades de esa naturaleza, porque son parte de nuestras vidas. Doctor Federico. Yo sí estuve en ese debate. Estuvimos Ingrid, Petro y yo. Y este señor lo único que hizo todo el tiempo fue mentir. Por ejemplo, en el tema de fondos de pensiones, hablaba sobre una tasa que cobran supuestamente los fondos de pensión privados del 30%, totalmente falso, es del 3%, solo para enumerar una de las tantas mentiras que dijo. Y por eso seguramente no vino al debate y muchas otras razones. Yo estuve ahí cuando él atacó a Ingrid y me parece que Ingrid sí tenía el derecho de dar muchas de las claridades que tuvo que hacer en ese momento. Doctora Ingrid, ¿usted quiere hacer una contraréplica? No, simplemente agradecerle aquí a mis compañeros la elegancia que tienen en esta pregunta. Gracias. Muy bien, seguimos con la siguiente pregunta. Va para el doctor Federico Gutiérrez. Doctor Federico, usted le pidió al Centro Democrático que votara por usted en la consulta del domingo. Usted es cercano a varios congresistas de ese partido. Sin embargo, cuando le han preguntado si usted es el candidato del Centro Democrático de Álvaro Uribe, pues usted no ha sido contundente en su respuesta. Le pregunto, ¿usted es el candidato del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Yo soy el candidato de la gente. Yo me avalé con un millón y medio de firmas, una candidatura cívica, ciudadana e independiente. Yo he invitado a todos los colombianos a que me acompañen. Colombia no puede seguir dividida entre un partido u otro, una u otra ideología. El debate en Colombia no es que si izquierda, derecha o centro. El debate es cómo vamos a resolver los grandes problemas. A mí me apoyó gente seguramente que votaron de las bases del Centro Democrático. Me apoyaron liberales, me apoyaron conservadores, me apoyó gente del Partido Verde en diferentes regiones. Y yo lo que le estoy diciendo a los colombianos es, unámonos, unámonos. Y la invitación ahora, después de haber ganado de manera contundente la consulta dentro de Equipo por Colombia, en la cual como candidato individual saqué la segunda mejor votación, hoy nos pone y tenemos un pie ya en segunda vuelta. Y la invitación mía a todos los colombianos que se identifiquen con nuestro proyecto es que me acompañen, que inclusive quienes defendamos democracia y libertades deberíamos juntarnos antes en primera vuelta y derrotar cualquier proyecto populista y autoritario. Yo voy a seguir invitando diferentes sectores. Me he reunido con sectores políticos, sociales, los voy a invitar. Y voy a seguir haciendo, perdón, termino, voy a seguir haciendo esa convocatoria a muchos sectores para que acompañen. Es que no es gratuita la votación que nosotros obtuvimos, donde tanta gente de opinión se conectó con nosotros y obtuvimos la votación más alta dentro de Equipo por Colombia. Doctor Federico, pero usted, ¿eso no es el candidato del doctor Álvaro Uribe? Pero es que ¿por qué les vuelve una obsesión? Ya respondí que no. Luzma, ya les dije, mire, yo soy el candidato de la gente. Y si a mí me quiere apoyar el Centro Democrático, bienvenido. Si me quiere apoyar el Partido Verde, bienvenido. Si me quieren apoyar los conservadores, bienvenidos. Los liberales, las personas, sobre todo, que no tienen ningún tipo de partido y que están conectados con la realidad del país. La gente no está mirando para atrás. Doctor Federico, vamos con la réplica. La gente no está mirando para atrás. La gente está mirando es cómo construimos un país hacia adelante. Bueno, vamos con la réplica, tenemos que ajustarnos en el tiempo. Doctora Ingrid, ¿tiene alguna réplica para lo que acaba de decir el doctor Federico? Yo estaba esperando a que Sergio... No, pero adelante Ingrid, ni más faltaba. Entonces, lo primero que voy a decir es que yo estoy de acuerdo con Fico. Yo creo que el país no se divide hoy y el tema no es entre izquierda y derecha. En eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hoy en día lo que los colombianos están viendo es que esas ideologías se agotaron y que hay otra manera de hacerle la lectura al país y es entre las personas que han sido apoyadas por maquinarias y aquellas que quieren reventar este sistema de corrupción. Entonces, en ese sentido, la pregunta no es si Fico es el candidato de Uribe, la pregunta es si Fico es el candidato de Duque. No, tampoco. Yo soy el candidato de la gente. ¿Vas a hacer la contrarréplica? Le sumo el tiempo a la contrarréplica. No, si quiere que ellos hablen y yo después. La contrarréplica, ni más faltaba. Dale tranquilo, Sergio. No, hombre, Fede. Mientras Sergio piensa su pregunta. La tengo clarísima hace rato, pero no hay problema. Dale con Ingrid. Te he escuchado todos los días. Sí. Mira, Ingrid, yo soy el candidato de la gente. Y mira, yo tengo la capacidad de unir al país. Yo estoy demostrando que hoy tengo la capacidad de unir al país. Es más, muchas de tus ideas me gustan. Muchas de las ideas que tiene Sergio, cuando yo sea presidente, las voy a implementar. Yo voy a sacar lo mejor de cada sector y de cada persona de Colombia. No más odios, no más divisiones. Yo soy Fico, así como me ven, y es el que va a gobernar y va a tomar las decisiones. Doctor Sergio. Sí, una observación. Federico es una persona muy querida, evidentemente. Y pues lo hace muy bien en los debates y es cariñoso y todo eso. Pero es el candidato de Duque y el de Uribe. Lo puede maquillar, lo puede tapar por un lado, por el otro. Pero ese modelo se agotó en Colombia. Colombia no va a seguir por el camino que viene. Este es un pésimo gobierno que no va a tener continuidad. Es un gobierno responsable de los malestares grandes que tiene nuestro país. Y Federico es el candidato de ellos y por ahí no va a llegar, por más apoyos que tenga y por más maquillajes que se ponga Federico. ¿Le va a responder algo, doctor Federico, su contrarreplica? Pues hombre, me sorprende escuchar a Sergio porque me parece más mezquino, me parece arrogante, me parece mal amigo. Si alguien apoyó a Sergio cuando fui alcalde, fui yo. Y Sergio sabe que yo siempre he sido él mismo y lo apoyé mucho. Y no me arrepiento de eso, Sergio, porque creo que hiciste una muy buena alcaldía. Yo soy el candidato de la gente. Y mira, yo nunca me he elegido en un cargo público con el apoyo, por ejemplo, de Uribe u otros sectores. Cuando tú fuiste alcalde, sí te apoyaron. Cuando elegiste Alonso, sí te apoyaron. Y ahí sí no les importaba entonces marcarse de uribistas. Pero hoy se hacen los locos. Yo, por el contrario, cuando fui alcalde de Medellín, inclusive le gané al candidato del Centro Democrático. Y a tu candidato, Alonso, les gané. Pero eso no nos hace enemigos, Sergio. Sino que a Sergio le rayó el disco, ya no tiene nada más para decir y cree que con eso nos va a hacer daño. Pues no, porque lleva diciendo eso hace rato y mire la votación que tuvimos. Lo tripliqué en el país, lo triplicamos. ¿Le va a contestar algo? Por supuesto que lo voy a contestar, pero le voy a pedir que me dé la misma cantidad de tiempo. Porque escribiendo que son laxos con el tiempo, y está bien, porque yo creo que las observaciones de Federico son muy simpáticas realmente, ¿cierto? Y hace unas afirmaciones que por más que diga todo eso, que no es cierto, por más que lo diga, no puede cubrirse que es el de Uribe versión 2022. Colombia ha vivido bajo la frase, el que diga Uribe, y eso se acabó. El último que dijo Uribe fue Duque y fue un presidente fatal, el culpable de la situación de inseguridad que tiene nuestro país. Un país que está en los niveles de corrupción más extraordinarios que ha tenido Colombia. Un país que tiene la inseguridad que tiene Colombia. El desempleo que tiene Colombia. El malestar social que tiene Colombia. Y aquí está el candidato de ese gobierno, de Uribe, y no va a ganar, y le fue bien en las elecciones, y por supuesto con todo el apoyo del Centro Democrático. Después Oscar Iván Zuluaga de manera intempestiva el otro día se retira. Pero por más maquillajes, por más simpáticos que sean los argumentos, por más desabrochados que sean, pues no son ciertos y no van a continuar en el poder. Y la alternativa es, por fuera, lástima que no esté el hombre del avión, pero... Pero ya se extendió de más. Pero ya se extendió de más. Sí, tenemos una pregunta para usted. Está bien, pasemos pues. Bueno, doctor Fajardo, ahora viene su pregunta. El domingo pasado, la segunda, el pacto histórico Francia Márquez le ganó en votos. El doctor Federico Gutiérrez, como él lo ha dicho, lo triplicó. ¿A usted qué lo hace pensar que partiendo de esa base pueda ganar la presidencia? Primero, pues felicitar a Francia Márquez, de hecho ya lo he hecho público. Felicitarla por la campaña que hizo, por una votación extraordinaria que tuvo. A Federico le dije que felicitaciones por esa votación. Yo no tengo problema con esos temas. Nosotros tenemos y tuvimos una serie de contratiempos en el transcurso de esta campaña. Pero hoy terminó una etapa. Era una etapa donde había un montón de gente, la competencia era dentro de una coalición y yo fui ganador de esa coalición. Y si algo yo sé en la vida es remontar, trepar. Yo aprendí a montar en bicicleta por acá, yendo al alto de Minas, subiendo a Las Palmas, montando por todos estos rincones. Y nosotros representamos cambio, porque Colombia va a cambiar. Continuar por este nefasto gobierno y los que lo quieren representar. Pero es un cambio para transformar, para construir, para darle un sentido a este país alrededor de su riqueza, de su cultura, del emprendimiento, de la biodiversidad, de la apuesta por el desarrollo de las mujeres, la apuesta por el mundo joven, la apuesta ambiental, todos esos elementos y esos son los que yo represento. Hoy estamos en la película de hace cuatro años, con actores diezmados, porque los votos que tuvo Duque en ese momento eran muchos más de los que tuvo Federico en el domingo pasado. Y el candidato que va a pasar a la segunda vuelta soy yo. Esperen, vamos a trabajar. Le quedan trece segundos. Pero no, pero doctor Federico, ¿puede hacerle alguna? No, lo que... No, yo, por ejemplo, yo le escribí a Sergio que lo felic... Es más, lo escribí el día antes, que él le deseaba éxitos en la contienda. Y no escribimos, es que esto no puede ser con odios. Me escribió felicitándome, yo también lo felicité. Lo que me sorprende es que en privado diga una cosa, en público otra. Entonces, a mí eso sí me parece muy mal. Y el país sí debería saber que aquí no puede haber doble moral. Mire, lo que demuestra Sergio en esto es, primero, que yo entiendo que sea difícil, que yo lo haya triplicado en votos y que él sienta que la única forma de diezmarro a nosotros es atacándonos. No. Ahorita vamos a hablar de los temas, de las propuestas. Yo que invitaría a Sergio. En mi concepto, el país no está en riesgo en una persona como Sergio. Ni como Ingrid, ni otros candidatos. El país tiene un riesgo en el que no vino. Que pone en riesgo la democracia y la libertad. Y yo lo que sí les voy a decir es que cuando yo sea presidente, a mí se me olvidan todos los ataques ahí mismo. Y los voy a invitar, y los voy a invitar a que con sus mejores ideas construyamos la Colombia que todos queremos. Sin odios y sin dolores. La doctora Ingrid va a preguntar, doctor Federico, es que nos toca los 30 segundos que la repita. Pero hay que hacer una buena notación, porque aquí nos estamos pasando y está bien. O sea, hace más agradable el tema. Sí, por favor, tratemos de estar en los tiempos. Y nos vamos. Doctora Ingrid. Gracias. Bueno, obviamente, quien pasa segunda vuelta ya es un fijo, es Gustavo Petro. Y aquí estamos los que queremos pasar a segunda vuelta y enfrentarlo. Ahora, yo creo que hay una lectura que tenemos que hacer, y es que las urnas castigaron a la coalición de la esperanza. Yo creo que la castigaron porque dejaron entrar las maquinarias de Alejandro Gaviria. Eso produjo una división muy, muy fuerte al interior de la coalición. Castigaron también el hecho de que no se hubieran tomado decisiones a tiempo. Y yo creo que eso hace que, y lo he dicho públicamente, yo quiero que Sergio y yo nos unamos. Yo creo que el país amerita una unión de centro para poder sacar este proyecto adelante. Pero creo también que tiene que ser en torno a realidades. Y la realidad es que hubo un desgaste por parte de la candidatura de Sergio y eso también lo tenemos que valorar. Bueno, viene la pregunta. Muchas gracias. Perdón, perdón. Réplica. Una contraréplica, por supuesto. Concentración. Perdón. Bueno, Federico, te acabo de oír una expresión, hombre, que me dejó, pues me dejó preocupado. Que Sergio dice una cosa en público y otra cosa en privado. Yo no digo una cosa en público y otra cosa en privado. El hecho, yo lo dije, que yo le había mandado una felicitación por el triunfo, eso tiene que ver algo con decir algo en público y no en privado. Yo no tengo ningún problema en reconocer una votación, yo no tengo problema en reconocer a Francia Márquez, ese no es el problema. Lo que tenemos aquí es una diferencia política y política significa que Federico Gutiérrez representa al gobierno de Duque, a la versión Uribe de este siglo, de este 2022, y no va a ganar. Y lo que mejor le sirve a Gustavo Petro, pero pues debe estar dichoso allá en Bogotá, es que sea Federico Gutiérrez su contrincante, porque nunca, nunca le ganaría a Gustavo Petro. Esa es una primera observación. ¿Puedo responderle a Ingrid? Sí, por favor. Entonces, por supuesto, en la coalición de la esperanza, y yo lo he reconocido también públicamente, hubo una serie de confrontaciones que no fueron constructivas, que fueron dañinas, terminó una etapa y ahora empieza otra etapa. Esa etapa la estoy liderando yo y les voy a mostrar a ustedes lo que significa una apuesta política distinta. Aquí estamos por fuera de la subasta, la subasta que busca a Vargas Lleras, a Gaviria, que puede estar con Petro o con Federico, eso no importa, porque están en una subasta del clientelismo y nunca habrá cambio en esta sociedad si son con esas mismas personas. Corto, corto. ¿Nos quedamos aquí en contraréplicas? Corto. Última contraréplica. ¿Doctor Enrique también quiere hacer contraréplica eso? Sergio ya está regañando hasta los moderadores, entonces yo... No, no estoy regañando. Yo lo que les digo es... El rigor. Yo le cuento algo al país y ya lo han escuchado, o sea, a Sergio se le rayó el disco, se le rayó el disco, no tiene nada más para decir y el único argumento es el que ha venido dando contra mí. ¿Por qué están desesperados atacándome y lo único que dicen es eso? Porque saben que vamos así creciendo como espuma, porque saben que en las próximas encuestas de las mediciones nosotros vamos a estar cerquita y tenemos ya un paso a segunda vuelta y ellos están descolgados. No importa, ese es el debate, pero que el país sepa que ese va a ser el discurso durante toda esta campaña y es lo único que tienen que decir de mí y yo soy el candidato de la gente. Listo, listo, seguimos. Pero yo voy a replicar y la réplica es la siguiente. Puede ir así y seguramente que la próxima encuesta le va a ir así, pero el país va así, de la mano del presidente Duque, lo más, la mayor corrupción, el mayor desempleo, la vergüenza de lo que está pasando en Colombia, la protesta social, la pobreza que tiene nuestro país y ese capítulo es el que representa a Federico Gutiérrez y se vaya el disco y todas las veces que falta. Y yo voy a hacer que el país vaya así. Pero déjole la palabra a la doctora Ingrid que ya hablaron. Bueno, doctora Ingrid, ¿tenía una última mención para ya pasar a otro capítulo? Sí, para que pasemos y cerremos este capítulo. Yo creo que lo que estamos viendo en Colombia es lo mismo, es decir, una extrema izquierda, una extrema derecha con las mismas maneras de actuar, con las mismas maquinarias que se recomponen, que se turnan, que pasan de un bando al otro, pero si nosotros queremos realmente cambiar el país, hay que cambiar la manera como llegamos a hacer política y eso no es con maquinarias, por eso aquí la frontera roja es la corrupción. Los colombianos quieren un cambio de fondo y quieren un cambio con carácter, no con tibieza. Gracias, doctora Ingrid. Bueno, aquí hay una pregunta. Teníamos una pregunta a Gustavo Petro, pero yo creo que sí, yo creo que ellos, los candidatos deberían tener el minuto para responderla porque es una pregunta de coyuntura, les mando. Adelante, adelante. La pregunta que le teníamos al doctor Petro era por su polémica propuesta con el tema de los fondos de pensiones, porque mucha gente... Se le vino el mundo encima con ese tema. se le vino el mundo encima porque mucha gente está convencida que las quiere expropiar, y eso fue lo que soy yo de muchos analistas que opinaron sobre el tema y le reclaman además que utilizó mal las cifras. Sobre ese tema, yo quiero conocer la opinión de cada uno de ustedes y tienen un minuto para responder. ¿Ustedes tienen además alguna propuesta sobre las pensiones? si quieren abondar en eso. Entonces, doctora Engels, por favor. Bueno, obviamente que la propuesta de Gustavo Petro es peligrosa porque es coger todos los ahorros de las personas en Colombia que han puesto su vida trabajando para tratar de asegurar su futuro y pasar de que las manejen los bancos, que mal o bien entregan sus cuentas, dan sus intereses, a pasar a que los entreguen los políticos que se han robado este país. Es decir, esto ya ha sucedido en otras partes del mundo. En Argentina, por ejemplo, hemos visto cómo cogen esos recursos, se los gastan y después no hay quien responda por ellos. Pasan los gobiernos, se turnan y la gente queda sin la plata, sin los recursos que trabajó durante toda su vida. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros queremos primero equilibrar el sistema. Obviamente está privilegiando a los salarios más altos, eso hay que equilibrarlo, no voy a tener tiempo de hablar mucho, pero también necesitamos ampliar la cobertura. Uno de cuatro colombianos tienen acceso a pensiones, eso lo tenemos que también, necesitamos igualdad a ese nivel. Doctor Federico. Mire, la propuesta de Petro frente a ese tema no solo es populista, sino peligrosa. Pone en riesgo el ahorro de los colombianos. Hay prácticamente 350 billones de pesos ahorrados, que es lo que él se quiere gastar, sabiendo que no es una plata de él. Y aquí lo que básicamente él plantea es expropiarle el ahorro a los colombianos. Y eso es lo que yo le quiero decir a los colombianos. Ojo, lo que él ha propuesto es que lo que ha ahorrado la gente durante tantos años y con tanto esfuerzo, él lo que va a hacer es nacionalizar esos ahorros, y eso no tiene otro nombre diferente, a expropiar. Expropiar, así como lo va a hacer con tierras y con propiedad privada. Ahora bien, ¿qué es importante modificar dentro del sistema pensional? Aproximadamente solo el 24% de los colombianos logran entrar al sistema de pensión. Y hoy los subsidios del Estado que van casi anualmente por 50 billones de pesos, 50 billones de pesos anuales, entre 44 y 50 billones de pesos, se van sobre todo para subsidiar las pensiones altas, por el contrario lo que tienen que hacer es subsidiar las pensiones bajas. Esa es una de las propuestas que nosotros tenemos, pero es absolutamente vergonzoso como mintió, lo dije ahora. Dijo que la comisión de los fondos privados de pensión era del 30%, falso, es del 3%, entonces ese tema es importante tenerlo en cuenta. Gracias. Muchas gracias. Doctor Fajardo. Bueno, la propuesta nuestra es la siguiente, partamos pues de algo que ya todos sabemos, de cada cuatro personas en Colombia, tres no tienen jubilación. En este momento más de tres millones de personas mayores en nuestro país viven en la pobreza. Y lo primero que nosotros estamos proponiendo es un apoyo económico de 500 mil pesos mensuales para esas personas. Y la forma como queremos hacer ese apoyo es la siguiente, nosotros vamos hacer una reforma tributaria que nos va a permitir conseguir 33 billones de pesos y nos van a servir para pagar ese apoyo a las personas mayores de 65 años que no tienen una pensión y que están condenados la gran mayoría a la pobreza. Pero lo hacemos a través de una reforma tributaria donde los que más tenemos más pagamos y no cogiendo los ahorros de la clase media colombiana para convertirlos en gasto coyuntural. Eso es un gran error el que está cometiendo el señor Petro. Tiene unas consecuencias negativas muy grandes y nosotros somos capaces de hacerlo pero por otro camino muy diferente. Es decir, ninguno está de acuerdo con nacionalizar las pensiones como propone el candidato Gustavo Petro. Pero adicionalmente yo creo que hay que explicar a los colombianos que lo grave del populismo es que detrás de eso se esconde un drama para cada uno de los colombianos que en este momento están cotizando. Es decir, lo que está proponiendo Petro es robarle a ellos sus ahorros. Es decir, que vamos a tener personas en Colombia que después de haber cotizado fielmente, juiciosamente durante años un día se les va a desaparecer la plata y nadie va a responder por eso. Esto va en contra del pueblo colombiano. Es el peligro que está detrás de esto. No son fórmulas populistas, es un robo a mano armada. Gracias. Doctora Ingrid, ¿una última réplica? No, es que definitivamente es cuidarle la ahorra a los colombianos y más que hablar de nacionalizar, eso tiene un nombre que es robarle la plata a la gente y expropiarle la plata a la gente, pero con una gravedad. Claro, es que tú tomas 350 billones de pesos, que es lo ahorrado por los colombianos durante 30 años, te lo gastas en esos cuatro años que serían de un gobierno y el hueco se vería en los años siguientes. Ese es el peligro, es lo mismo que hicieron los Kirchner en Argentina y después cuando vieron que el alivio de manos que hicieron, lo que él también propone que es imprimir billetes como si eso fuera la solución a la economía y se disparó la inflación y vemos el problema que tiene Argentina. Es un modelo fallido. Que no esté el doctor Petro, que no haya llegado el doctor Petro para responder a todo. Oiga, pero una anotación, una anotación, Sergio, qué pena. No, hombre, Federico, no me faltaba. Ingrid y yo veníamos en el mismo avión y pudimos salir. Ah, bueno, habrá que averiguar. Ese es el problema de tener avión privado que a veces salen, a veces no. Pero bueno, a pesar de los retrasos de algunas aerolíneas nuestras, pero no me van a contar todavía. Yo quiero añadir el problema de la injusticia social que es una parte de la desigualdad social profunda de nuestro país se refleja perfectamente en ese hecho que ya señalé. De cada cuatro personas solo tres tienen, solo una tiene pensión o tres quedan sin ninguna pensión. Nosotros en adición a los 500 mil pesos que les vamos a dar mensualmente estamos diseñando un sistema del cuidado para los adultos mayores que tiene que ver con la educación después de los 65 años, con los temas de salud como parte de la vida de las personas mayores. Yo soy una persona mayor y tenemos un nivel y una condición de vida, una expectativa de vida mucho más alta y tenemos que entender a esa población con nuevas actividades productivas. Puede trabajar muchas alternativas diferentes, pueden ser mentores, el mundo de la cultura, la salud, para enriquecer la vida de las personas adultas en Colombia. Entonces, no es solamente ese subsidio o ese apoyo que nos permite sacarlos a todos de la pobreza, sino complementar la vida porque los adultos mayores en Colombia merecen una vida plena y nosotros la estamos garantizando con nuestro programa. Doctor Fajardo, muchas gracias. Vamos al segundo bloque de preguntas. Esta vez desde las regiones, los compañeros directores de los medios de comunicación de Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga harán sus preguntas en diferido. Tenemos la primera pregunta, en este caso, tienen un minuto y medio para responder cada uno. no creemos que haya réplica y contrarreplica como ustedes explicándole a las regiones, respondiendo las necesidades de las regiones. Es la misma pregunta para los tres. Es la misma pregunta para los tres. Correcto. Entonces, la primera pregunta la hace Erika Fontalbo, directora del Heraldo desde Barranquilla. Erika. La informalidad laboral es uno de los grandes problemas del Caribe colombiano. No solo afecta la condición socioeconómica de los trabajadores informales y obviamente la de sus familias, sino que también genera pobreza, desigualdad y una baja productividad. ¿Cuál es su estrategia para superar esta situación? Bueno, si les parece, entonces arranquemos del otro lado. Arranquemos entonces, doctor Sergio Párez. ¿Cuánto tiempo tenemos? 1.30. 1.30. La situación en Barranquilla, y un saludo a Erika Fontalbo que tiene su esposo que sufrió un grave accidente y yo espero que ya se haya recuperado. Mucha buena energía para él. Sí, le mandamos muy buena energía desde acá. La situación en el Caribe es paradójica y en particular con dos ciudades, Cartagena y Barranquilla, porque son las que tienen el menor desempleo del país, están en un desempleo en un dígito, pero tienen una informalidad que ha develado lo que significa la pobreza en el Caribe. Esa misma Barranquilla es una ciudad donde hoy hay hambre, donde solamente el 30% de las personas tienen acceso a tener tres comidas al día. Entonces, en Barranquilla, que ha avanzado en muchos aspectos, hay una condición social dramática en muchas partes de esa sociedad, con hambre y con la informalidad. Son varias alternativas que nosotros podemos proponer, voy a señalar solamente dos. La primera, nuestra apuesta con el programa que se llama Promipime, que es una forma de llegarle a las micro, pequeñas y medianas empresas con todas las herramientas tecnológicas, el apoyo financiero para consolidarlas y permitir el camino a la formalización a muchas de esas. Eso se puede hacer. Y otra, que es la gran o una gran urgencia del Caribe. Para mí, la gran urgencia del Caribe se llama la educación. La educación en el Caribe tiene unos niveles bajísimos y esa región, que es la región de la creatividad, porque así la describo yo, esa región tiene una educación que no se la merece el Caribe y mientras que no haya una mejoría en la educación, en la componente científico-tecnológica del desarrollo del Caribe, van a tener siempre un rezago de esa naturaleza. Ejemplo, en el Caribe la universidad pública es la Universidad del Atlántico, en el Valle del Cauca está la Universidad del Valle, en Santander está la Universidad Industrial de Santander, en Medellín está la Universidad de Antioquia, que son instituciones públicas sobre las cuales se ha construido la riqueza de estas tierras. La Universidad del Atlántico está totalmente rezacada, mientras en el Caribe no haya una educación de calidad, no va a haber muchas dificultades para enfrentar la informalidad y la pobreza tan grande que hay en ese territorio. Listo, gracias, doctor Federico. Bueno, un abrazo para Erika, para su familia, que han venido superando una situación por supuesto compleja y de verdad toda la buena energía. Mira, la informalidad no sólo es el problema en el Caribe colombiano, es en todo el país. La pandemia nos deja una informalidad cercana al 60% y hay que ir al tema de empleo. Hoy el desempleo en personas masculinas es del 11% y el desempleo en mujeres es del 19%. Acá hay un tema de brecha y lo primero que vamos a hacer es tener enfoque de género para las mujeres que son las más golpeadas por la crisis. En Colombia hay 3.5 millones de jóvenes que se denominan los ninis, que ni estudian ni trabajan y de ellos el 68% son mujeres. la única forma de disminuir desempleo e informalidad es que crezca la economía y para que crezca la economía tiene que existir muchos factores y yo lo divido entre lo que significa la formación del talento humano que es educación y formación y todo lo que tiene que ver con competitividad. El país tiene que crecer los próximos cuatro años por encima del 5% si queremos cerrar brechas sociales. Formación en técnicas, tecnologías, formación laboral y carreras profesionales afines ligadas al sector productivo para poder lograr vinculación. Pero además una de las formas para poder lograr vinculaciones es mirar con mucho cuidado el alto costo y que significa para las empresas en términos de contratación laboral. El Estado puede volver a liguenar cargas sin que implique eso pérdida de derechos para el trabajador y que definitivamente temas dentro de los costos para fiscales de temas que van al ICBF, que al SENA, cajas de compensación pues se alivian en la carga especialmente con temas de enfoque de género generemos más empleo y disminuyamos informalidad. Pero eso solo va de la mano si hay educación con calidad y con cobertura y pertinencia y por lo que he propuesto gratuidad para jóvenes de estrato 1, 2 y 3 en universidades públicas y aumentar las coberturas de educación superior que vayan ligados directamente a todo el sistema productivo. Tienen que ir en cadena no pueden ir aislados. Gracias doctor Federico Doctor Añez. Bueno, tres políticas puntuales. La primera crédito subsidiado para las mujeres que quieran emprender y los jóvenes para que puedan crear empresas. ¿Por qué? Porque cuando damos crédito subsidiado por parte del Estado de la misma mano estamos formalizando la actividad productiva. Segundo, vamos a ampliar la presencia de centros de digitalización para las pymes y en particular para las microempresas. ¿Por qué? Porque cuando le damos estas herramientas a estas microempresas o muchas veces empresas unipersonales los estamos también inmediatamente integrando en el sistema de formalidad y esto es uno de los ya se ha visto ya hay resultados y ha sido conducente. Y lo tercero es que tenemos que lograr que no sea costoso formalizarse. Es decir, en este momento el gran escollo, la barrera es una barrera de parafiscales. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno hasta un salario mínimo no hay digamos incentivo a pagar pensiones o a meterse en el sistema de seguridad social del país pero cuando uno pasa del salario entre el salario y el salario dos salarios y medio la carga prestacional es tan fuerte que entonces nadie quiere ni que lo contrate ni contratar. Entonces vamos aquí hay una propuesta de FESCOL que es muy interesante no voy a tener tiempo de explicarla pero básicamente sí se puede nivelar con unos aportes del gobierno y con unos aportes de las plataformas porque cuando hablamos de informalidad en la costa estamos hablando también de mototaxismo hemos visto las crisis que se han presentado podríamos hablar más de esto pero decirle a ellos que vamos a tener una política para ellos y que les vamos a responder de manera que tengan garantías. Bueno, muchas gracias doctora Ingrid vamos con la siguiente pregunta la siguiente pregunta es de nuestra colega Diana Giraldo ya la directora de Vanguardia de Bucaramanga aquí viene la pregunta durante el gobierno durante el gobierno de Iván Duque se mantuvo una política abierta y de bienvenida a la migración venezolana si usted es el presidente de la república mantendrá estas fronteras abiertas a los migrantes venezolanos o establecerá normas más rígidas para los migrantes bueno arrancamos entonces esta vez si le parece doctor Federico bueno un abrazo pues para Diana a ver lo que vemos nosotros donde vemos más de dos millones hoy de venezolanos sufriendo en las calles de Colombia es culpa del desastre de lo que terminó pasando en Venezuela justo un modelo que plantea quien no vino hoy al debate y eso es lo primero que Colombia tiene que tener claro esos proyectos populistas y autoritarios proponen inclusive hoy las propuestas de algunos candidatos van muy de la mano de lo que hicieron allá entonces lo primero es que a Colombia no le pase eso segundo yo considero que el tema del estatus migratorio se debe sostener porque Colombia debe ser solidaria Colombia debe ser solidaria con lo que le pasa a millones de colombianos primeras acciones que tienen que ocurrir así como lo hice cuando fui alcalde con miles de madres cabeza de familia que llegaban con sus hijos no puede haber un solo niño en la calle ni colombiano ni venezolano lo primero que tiene que haber es inserción al sistema escolar al tema del plan de alimentación escolar y al tema de programas de buen comienzo porque si los dejamos en la calle el problema va a ser peor y es un tema de derechos humanos sin que eso vaya en contravía de que los niños colombianos se queden sin cupo porque tenemos que apropiar los recursos el tema de la atención en términos de salud también es importante especialmente cuando llegan las mujeres venezolanas embarazadas y requieren de estos servicios a Colombia le pasó lo contrario en la década de los 80 fueron millones de colombianos los que llegaron a Venezuela y fueron recibidos yo no estoy de acuerdo con la xenofobia yo no estoy de acuerdo en que se les dé la espalda en un problema humanitario que hoy tienen y por supuesto lo mejor que le puede pasar a Venezuela es que retorne la democracia entonces usted mantiene el estatus yo mantengo el estatus migratorio es que es un tema de derechos humanos pero no, era solamente para concluir doctora Ingrid bueno, obviamente Colombia es un país generoso de corazón grande yo también mantengo obviamente el estatus pero con unas aclaraciones el sentimiento popular en Colombia por todas las regiones es que la presencia de venezolanos le está quitando espacio a los colombianos yo oigo demasiado frecuentemente que los venezolanos tienen más derechos que los colombianos que les están quitando los subsidios que les quitan la posibilidad de trabajo y también en ciertos momentos lo relacionan con los problemas de violencia y delincuencia yo estuve hace unos unas semanas en Bucaramanga en el sepelio de Nicole Valentina la habían matado una niña de 15 años salió del colegio la mataron por robarle el celular y la narrativa popular es que esto está directamente ligado con la presencia de migrantes venezolanos nuestro deber como Estado es garantizar que esta integración sea exitosa es decir darles a ellos todo lo que se necesita para que puedan sentirse a gusto con los derechos como ellos nos acogieron cuando nosotros los colombianos estábamos en violencia y íbamos a buscar un mejor futuro en Venezuela pero se tiene que dar de manera a que los colombianos sientan que pueden ser generosos sin sentirse que les están quitando sus derechos aquí dan 14 segundos doctora Ingrid pero doctor Fajardo pues sí este tema de los venezolanos pues es otro capítulo en lo que ha sido voy a usar la palabra nefasto gobierno colombiano en particular en su política de relaciones exteriores probablemente nosotros recordamos cuando el presidente Duque del lado de Cúcuta con Sebastián Piñera y no sé qué otras personas se fue con un concierto a decirle a Nicolás Maduro que tenía las horas contadas y evidentemente no fue así ha sido una política de relaciones exteriores equivocada dañina porque si se entiende por política de relaciones exteriores la capacidad de tomarse foto con amigos pues es una trivialidad pero la política de relaciones exteriores es para resolver los problemas y en la frontera que llega por supuesto arranca desde Cúcuta Arauca hasta el Catatumbo y después se sigue hacia Santander en la frontera hemos visto lo que significa esa incapacidad de entender la política de relaciones exteriores hay que abrir canales de comunicación con el gobierno de Nicolás Maduro no me gusta Maduro no me ha gustado Maduro ni me va a gustar Maduro pero hay cerca de 5 millones de personas de Colombia con 17 consulados cerrados en Venezuela que están sin ningún tipo de protección esos son nuestros intereses y los tenemos que atender esos canales que se tienen que ir abriendo nos permiten además enfrentar un tema que es crucial y empezar a confrontarlo que son las relaciones con lo que ocurre con la delincuencia las bandas criminales el ELN del lado de la frontera hay 170 trochas de pasos ilegales de Venezuela a Cúcuta de manera que quien reina allá es la ilegalidad y esa ilegalidad está cerrando todas las oportunidades para Cúcuta cerrados los puentes y nosotros tenemos que ir avanzando avanzando en que se consolide la negociación que ha liderado los Estados Unidos en México y los mismos Estados Unidos que nos están dando un ejemplo de lo que significan las relaciones internacionales el subsecretario de Estado para América Latina de los Estados Unidos se reunió con Nicolás Maduro y fue allá y empezó a establecer una relación que se tiene que entender desde la perspectiva de Colombia de una manera muy diferente actualmente volvemos sobre ese tema más adelante en esta sesión no hay réplica en esta sección esa respuesta para los habitantes de Santander para el diario Vanguardia Liberal ahora viene la pregunta del diario El País de Cali la hace la jefe de redacción Paola Gómez Cali y el Valle del Cauca atraviesan por una difícil situación de inseguridad y orden público en febrero hubo 97 homicidios en Cali y hay presencia de grupos armados en 23 municipios de la región se tiene la percepción de que el gobierno nacional solo viene cuando ocurre una emergencia más no hay una política consistente para acompañar a la región ¿qué piensa hacer usted? Pues doctora Ingrid si quiere arrancamos con usted ok bueno Paola mil gracias efectivamente yo pienso que el problema más grande del Valle y en particular de Cali es el problema de la inseguridad ¿cómo lo vamos a enfrentar? primero tenemos que hacer una reingeniería de nuestra fuerza pública porque necesitamos que tanto nuestro ejército como nuestra policía tengan digamos un ejercicio de autoridad moral de ejemplo de manera a que cuando están en el terreno las personas la población se sienta protegida entonces un gran trabajo para recuperar la confianza sobre nuestras fuerzas sobre nuestra fuerza pública segundo un problema que tenemos que resolver es el de inteligencia tenemos que coordinar la inteligencia tanto militar como civil ¿por qué? porque es que ahí en esa zona confluye todo confluyen las guerrillas el ELN confluyen las disidencias de las FARC confluyen también obviamente todos los grupos de droga de narcotráfico suben muchos desplazados es la región probablemente con mayor influjo de desplazados en el país entonces ese tema de inteligencia lo tenemos que manejar de manera para poder prevenir estos hechos de violencia lo otro que necesitamos hacer algo que todavía estamos en mora de lograr y es que el sistema de seguridad que implantemos tenga una coordinación es decir coordinar la fuerza pública coordinar la inteligencia pero con policía judicial porque el problema que tenemos es que una vez que se detienen las personas no llegan con las pruebas para poderlas llevar a la condena entonces es muy importante que podamos articular todos estos instrumentos si se quiere de protección de la ciudadanía para que seamos efectivos gracias doctora Ines doctor Sergio en Cali confluyen todos los problemas del pacífico colombiano la migración hacia Cali por razones económicas por la pobreza en el pacífico en el litoral pacífico y al mismo tiempo las condiciones de la violencia que tenemos en la ciudad de Cali naturalmente que tenemos que tener una presencia de la policía de la fuerza pública en general pero primero se necesita una condición es que tenga alcalde y que tenga presidente Cali en medio de lo que ocurrió en el paro no tuvo un alcalde que supiera responder y no tuvo un presidente que supiera responder Cali quedó sola y esa Cali es una ciudad que está adolorida golpeada con toda una cantidad de factores sociales que están a flor de piel y hablo de una experiencia de nosotros en Medellín que le puede servir enormemente a Cali y que sería una componente en adición de la relativamente obvia acerca de la fuerza pública de la presencia de la ciudad con la inteligencia y todos esos factores y es un programa que hicimos acá que se llama Entornos Protectores y es mirar toda esa cantidad de jóvenes que están allá sentados en una esquina sin ningún tipo de oportunidad y ese programa tiene las siguientes características trabajar con cada uno de ellos identificarlo alrededor de sus comunidades con las organizaciones sociales la iglesia con todo el aparataje del Estado para saber quiénes son y por qué están en esa esquina trabajar con sus familias porque esto está asociado directamente a problemas muchas veces en su condición familiar y la comunidad los barrios donde están viviendo nosotros aquí hicimos ese programa lo hicimos en el departamento de Antioquia cuando yo era gobernador y lo necesita Cali y de hecho lo necesita Colombia y tenemos programa un programa para 250 mil jóvenes en nuestro país que les vamos a dar una atención especial con equipos especializados con una razón para que no entren al mundo de la ilegalidad para que no se conviertan en alias porque cuando el presidente de la república sale con un alias al lado y se fue capturado alias Joniat en el momento si nosotros no miramos la puerta están entrando 10 jóvenes que eventualmente se van a convertir en alias y eso lo necesita Cali con urgencia articulando el Estado la ciudad el gobierno nacional el sector privado todas las organizaciones sociales y Cali no lo ha tenido gracias doctor Fajardo doctor Federico bueno mire la pregunta puntual de Paola en Cali lo de Cali es un desastre y es una tristeza yo no sé si han vuelto o no a Cali algunas personas que nos están viendo a Cali lo tienen destruido mire en el momento de los bloqueos y de la violencia porque no es de la protesta social yo voy a garantizar la protesta social pero una cosa es la protesta pacífica y una muy diferente que no me puede permitir son los bloqueos y la violencia la inseguridad aumenta día a día y por supuesto no ha existido liderazgo desde lo local y creo que se tiene que reforzar más desde lo nacional con todo el enfoque integral en mi concepto la seguridad no es un tema ni de izquierda ni de derecha cuando usted va por cualquier ciudad de Colombia y lo van a atracar o a robar no le preguntan usted de izquierda o derecha más bien le dicen deme lo que tiene la izquierda y deme lo que tiene la derecha y lo dejaron sin nada entonces no sigamos con el cuento de que esto es un tema de ideología lo que necesita el país es sentido común yo creo en la intervención integral yo creo que a las estructuras criminales hay que perseguirlas fortalecer las instituciones apoyo a nuestras fuerzas militares a nuestro ejército y policía fortalecimiento de fiscalía y fortalecimiento de la justicia y descongestión de la justicia sistema penitenciario es un desastre hay que plantear si el INPEC realmente se debe eliminar y crear otra nueva entidad y no puede seguir existiendo el tema de reincidencia que a un tipo lo capturan en la misma esquina y lo han capturado 30 veces robando y al otro día vuelven y lo sueltan eso no puede seguir ocurriendo pero además yo creo en la integralidad y es el tema social por cada policía o soldado que tenga que llegar a una esquina de Colombia a una vereda detrás tendrá que llegar un maestro una maestra un nutricionista un ingeniero tiene que llegar toda la inversión social y así es como yo voy a trabajar como lo dice en Medellín yo mismo buscaba a los niños que se habían salido del sistema escolar logramos recuperar 8200 niños niñas y jóvenes que se habían salido del sistema escolar y ese fue el golpe más duro que le dimos a la criminalidad ni siquiera las 160 capturas de jefes de estructuras criminales es intervención integral muchísimas gracias quería decirles que en este momento somos tendencia nacional en Twitter pero desde el principio del debate en realidad este debate es el que más alcance tiene tiene muchos medios integrados además de los mencionados Vanguardia el Universal el Heraldo el País que hubo el nuevo día de Ibagué por supuesto Red Más Noticias y el Colombiano a través de todas las plataformas Twitter Facebook hemos logrado hemos alcanzado unas audiencias muy importantes ahora viene la pregunta de nuestro compañero Nicolás Pareja el director del Universal de Cartagena aquí viene la pregunta de Nicolás periódicamente las aguas del Canal del Dique inundan una veintena de municipios corregimientos y caceríos los sedimentos que porta destruyen los corales y otras especies marinas tanto en la Bahía de Cartagena como en la Bahía de Baracabas y en las Islas de Rosario causando un gran daño que además implicaría que si dentro de los próximos cinco años no se construye el proyecto del Canal del Dique el activo más importante de Colombia que es la Bahía de Cartagena se cerraría para la navegación fluvial y marítima estamos en un proceso en que es posible que se pueda adjudicar en este gobierno ese macoproyecto pero en caso de que no se pueda ¿qué garantías tiene la región de que en su eventual gobierno esta gran obra que beneficiará a más de un millón de habitantes se podrá hacer realidad? Bueno Doctor Sergio le toca arrancar usted esta ronda de preguntas su respuesta Sí pues lo que hay que hacer es licitarlo adjudicarlo pero que lo adjudiquen con cuidado porque estamos en un festival del robo aquí en nuestro país que no tiene proporciones comparables en la historia reciente de Colombia derrogaron la ley de garantías que era una condición constitucional para que en los periodos de elecciones no hubiera contratación de parte de los entes locales y los entes regionales y del mismo gobierno nacional y lo derogaron y en este momento han venido repartiendo plata contratos por todos lados y ya hemos visto el capítulo de la corrupción que se ha escrito en este gobierno que no ha sido capaz de enfrentar la corrupción y que ha aumentado unos niveles extraordinarios entonces por supuesto señor director del universal tiene que hacerse el canal del dique ojalá que lo adjudiquen si lo están adjudicando pero que tengan mucho cuidado porque aquí han robado mucha plata y el gobierno ha sido responsable de muchos de los robos que pasan en nuestro país porque no ha sido capaz de enfrentar la corrupción y hoy en cualquier encuesta en Colombia muestra que la corrupción es el principal problema y la rabia y el malestar que tiene la ciudadanía en Colombia junto con el miedo y con la incertidumbre son resultado de las políticas de este gobierno ojalá que no se vayan a robar esa plata ya Cartagena tiene un alcalde que tiene una personalidad bastante folclórica pero ha sido riguroso y exigente en la lucha contra los corruptos en una ciudad donde los últimos 10 años tuvieron 7 alcaldes la ciudad de la riqueza en Colombia pero al mismo tiempo la pobreza extraordinaria en Colombia la corrupción ha sido un mal extraordinario y hay que erradicar la corrupción en el gobierno local en el gobierno nacional como lo voy a hacer yo como presidente de Colombia demostrando cómo se puede enfrentar la corrupción que no ha sido capaz de enfrentar este gobierno nacional y que el gobierno local de Cartagena lo ha hecho todavía le faltan muchas cosas pero ojo con la plata de ese canal del dique porque allá han robado mucho bueno seguimos doctor Federico un abrazo para toda la gente de Cartagena mira es un proyecto del que se viene hablando ya hace muchos años es una necesidad de la región es un proyecto que ya surtió las fases de diseño ya surtió por supuesto la intervención más importante desde el aspecto técnico lo que la información que nosotros tenemos es que Cormagdalena tiene los recursos para el tema del dragado del río y es muy importante que se pueda realizar hay que revisar bien que esté todo en orden en caso de que el gobierno actual el gobierno nacional no alcance al tema de su adjudicación o no se logre durante estos próximos meses nosotros lo que vamos a hacer con todo proyecto que vaya avanzado es darle continuidad porque el país no arranca de un día para otro lo que no le puede pasar al país es que se frenen los proyectos y por eso yo no solo me comprometo en liderar para buscar la posibilidad de que este proyecto salga adelante sino además también con los proyectos de 4G que hay en todo el país con comenzar la primera ola de los proyectos 5G a través de temas portuarios marítimos fluviales y que por supuesto carreteros que tengamos que hacer valorados hoy ya en 22 billones de pesos porque lo que necesita el país no es seguir teniendo la plata guardada en el banco sino que los proyectos se ejecuten para que genere empleo y continuemos la reactivación económica ¿saben cuántos recursos hay hoy sin ejecutar del fondo de regalías? 14 billones de pesos que si en este momento estuvieran inyectándose en las regiones pues la economía funcionaría y tendríamos mucho más empleo del que hoy tenemos 14 billones ahí hay una reforma tributaria gracias doctor Federico doctora Ingrid si este proyecto es un proyecto que está en el corazón de los habitantes de la región como dice Fico llevamos muchos muchos años hablando de este proyecto de alguna manera uno podría decir que qué suerte que no se haya adjudicado hasta ahora porque viendo lo que ha pasado en la región y los malos manejos pues sabríamos donde estuviéramos terminando hoy en día con una adjudicación pero también espero que este gobierno no adjudique es decir yo creo que estos son de estas inversiones que son tan trascendentales que le corresponden al próximo gobierno y yo quisiera hacer la presidenta que adjudica para poder revisar y garantizarle a todos los colombianos y en particular a los habitantes de la región Caribe a los cartageneros de que no se van a robar un solo peso pero para poderlo hacer vamos a implementar una de las propuestas que nosotros le hemos ofertado al país y es que en todos estos problemas de corrupción una de las maneras que tenemos para enfrentarlos y parar la corrupción es empoderando al ciudadano le vamos a dar a los caribeños a la gente de Cartagena la posibilidad de seguir de ver el proyecto a los ribereños de manera que ellos nos vayan diciendo a nosotros desde esta comisión interdisciplinaria de lucha contra la corrupción que voy a tener en la presidencia de la república nos vayan informando para que nosotros sepamos al día a día cómo está la ejecución quiénes están actuando y cómo se están invirtiendo los recursos de manera que este proyecto sea un éxito y no una frustración muchas gracias doctora Ingrid y falta no ya terminamos las respuestas de esta ronda ya viene la pregunta desde Medellín si quiere yo le complemento la pregunta desde Medellín la hago yo muy bien en la última de la tanda de regionales en Medellín se ha visto desde hace más de un año una catarata de denuncias de posible corrupción alrededor de la alcaldía han denunciado las vedurías la ciudadanía organizada es magistrados políticos medios de comunicación incluso los mismos ex funcionarios de la alcaldía pero la ciudadanía no parece tener eco en las autoridades que deben intervenir hace dos semanas el fiscal general por fin anunció que creó un grupo especial para investigar como jefe de estado que le dice usted a la ciudadanía de Medellín que ha perdido la fe en la posibilidad de que se aplique justicia alrededor de los casos de corrupción Araca Federico mire yo vengo observando con mucho detenimiento desde el primer día del desgobierno de Daniel Quintero y en dos en dos años y tres meses lo que ha sido imposible escogerlo en una sola verdad para arrancar por ahí lo que hay hoy en Medellín de mano de muchos sectores sociales y políticos no es una discusión política o una discusión partidista es una discusión ética y los niveles de corrupción que hoy tenemos demuestran la avalancha de denuncias ante todos los entes de control yo como presidente pues sobre todo como ciudadano creo que se tiene que avanzar con las investigaciones yo veo con respeto y con mucho agrado las declaraciones que dio el señor fiscal general de la nación Francisco Barbosa justo a este medio del colombiano en el cual ya designó un grupo anticorrupción especial y hemos visto otras denuncias que van seguramente a prosperar tanto en contraloría como en procuraduría como en fiscalía es muy triste además ver como llegó a la ciudad en vez de trabajar por ella llegó fue a lucrarse de ella pero además llegó fue a dividirnos y el mensaje que yo le mandaría a mi gente a la gente de Medellín es que no nos dejemos dividir más nosotros hemos sido capaces de salir de los momentos más oscuros y más duros y en otras épocas fuimos capaces de hacerlo y esta no va a ser la excepción Medellín también va a salir adelante y yo como presidente la gente lo sabe el cariño que le tengo a mi ciudad que fui concejal ocho años alcalde de mi ciudad y trabajé con amor aquí voy a estar vigilando para que por supuesto a Medellín le vaya bien pero que daño tan inmenso ya se le ha hecho a Medellín gracias doctor Federico doctora Ingrid por favor si para mí ver lo que ha sucedido con Medellín realmente es un drama porque Medellín y Antioquia siempre han sido como lo de mostrar en Colombia ha sido una una región que todos hemos mirado con admiración y cuando estábamos hablando y revisando el problema del Valle del Cauca yo estaba pensando claro ustedes estaban hablando y comparando con sus gestiones y tratando de aportarle a Cali su experiencia pero en el fondo lo que no tiene Cali y lo que perdió Antioquia fue su capital social es que realmente lo que era extraordinario era ver cómo en esta ciudad y en esta región el sector público el sector privado y las academias estaban unidas en una visión en un proyecto de región que sacó adelante a Antioquia y la volvió realmente lo de mostrar en Colombia por qué se perdió esto por qué se perdió el capital social y yo creo que aquí tenemos que volver a lo básico es decir lo que hemos visto en el caso de Antioquia es lo que hemos visto en todo el país es cómo personas que llegan muchas veces con discursos independientes a vender otro tipo de política llegan amarrados llegan amarrados con políticos con maquinarias y cuando llegan a administrar pues llegan a repartir entre amigos eso fue lo que le pasó a la EPM eso es lo que ha pasado en la administración los antioqueños están angustiados uno ve en los sondeos la reacción en contra de esto que ha sucedido el castigo si se quiere a la manera como esta administración se ha comportado porque les ha quitado digamos la esperanza a los antioqueños los antioqueños se sienten fragilizados sienten que se han empobrecido y esto es la consecuencia de la corrupción por lo tanto lo que yo le diría a mis hermanos antioqueños es vuelvan a recuperar la posibilidad de tener una política digna aléjense de las maquinarias esto no es un problema de izquierda esto no es un problema de derecha esto es un problema de corrupción gracias doctor doctor Sergio es muy triste ver lo que pasa en la ciudad es muy triste ver como han destruido el tejido social de la ciudad pero no es sorprendente porque la corrupción cuando llega al poder pues se va a apoderar se va a apropiar de los recursos públicos y de la riqueza que tiene esta ciudad que es una riqueza considerable el señor alcalde llegó maquillado como pasa tantas veces escondiendo lo que había detrás y lo que había detrás era el mundo de la corrupción que por supuesto facilitó su elección no parecía pero facilitaron su elección pero después cuando llegan a gobernar llegaron a robarse los recursos públicos fundamentales de esta ciudad y eso es la corrupción con habilidad el señor alcalde es un gran tuitero muy buen actor pero un falso falso en la forma como ha gobernado falso en la forma como llegó al poder con quienes llegó al poder que son los mismos que sacamos nosotros en el año 2003 del poder en esta ciudad son los mismos nosotros reemplazamos a Luis Pérez que era el alcalde de Medellín yo lo reemplacé a él y son los mismos que están hoy detrás de este alcalde que se están quedando con los puestos los contratos destruyendo la riqueza de la ciudad y lo sacamos hace 22 años los sacamos con una política distinta y yo lideré con la gente de compromiso ciudadano convocando una gran cantidad de personas y de organizaciones de esta sociedad la transformación que llevó a Medellín del miedo a la esperanza y que le cambió la historia a esta ciudad siendo escogido el mejor alcalde de Colombia el primero en la lucha contra la corrupción en nuestro país lo mismo que hice cuando fui gobernador el mejor de Colombia el primero en la lucha contra la corrupción en este país y me ha tocado enfrentarlas todas las veces y son los mismos que están detrás de este gobierno y tenemos que ser implacables inflexibles en la lucha contra los corruptos que se esconden para llegar al poder y después aparecen a robarse la riqueza de todos nosotros muchas gracias Giovanni nos quedan 20 minutos son las 8 y 10 se nos están quedando muchas preguntas en el tintero pero arranquemos bueno arranquemos entonces y para que podamos avanzar con el último bloque lo último bloquecito lo mismo como al inicio un minuto para su respuesta con derecho a réplica de 30 segundos perfecto muy bien arranca entonces eres la anfitriona perfecto la primera pregunta la renta básica usted la pondría de qué monto para cuántas personas le toca a la doctora Ingrid bueno mil gracias la renta básica es un anhelo de los colombianos y nosotros podríamos efectivamente reestructurar lo que llamamos el presupuesto de progresión social en este momento estamos hablando de 23 billones de pesos es decir 7% de nuestro PIB pero en realidad de nuestro presupuesto nacional perdón pero en realidad lo que estamos haciendo es disparando en regadera yo lo que propongo es que unifiquemos los subsidios hagamos un sistema que sea transparente que no pase por los políticos que no tenga intermediarios que los colombianos pobres y de extrema pobreza puedan acceder a esta renta básica simplemente con la cédula y esto es una transformación que tenemos que hacer de manera a que estos 23 billones de pesos los podamos distribuir entre yo diría un 15% de la población es decir un poco menos de lo que es los 22 o 27 millones de pobres en Colombia depende de cómo los calculemos pero nosotros si podríamos llegar a esos 7 millones de colombianos que en este momento no tienen lo necesario para poder comprar los 2500 calorías que se necesita para poder simplemente funcionar en el cuerpo humanamente entonces si nosotros hacemos ese cálculo podríamos estar dando 100 mil pesos mensuales a cada uno de ellos es decir que por unidad familiar serían 400 mil pesos el nivel de pobreza para poder salir de la pobreza se necesitan 300 mil pesos mensuales es decir que si podríamos llegar a un sin desbalancear sin desequilibrar nuestro presupuesto podríamos reestructurando los subsidios y cumplirle a los colombianos con la renta básica réplica doctor Federico lo va a hacer 30 segunditos vas a hacer la misma para todos o cada uno va a tener aquí hay una réplica por esta pregunta ¿cuánto tiempo es la réplica? 30 segunditos o sea que me puede sumar los 30 a mi respuesta y me voy de una vez puede decir pero es la misma pregunta para todos o cada uno va a tener una pregunta diferente cada uno va a tener una pregunta diferente cada uno comienza a responder una pregunta diferente pero sobre esa pregunta los dos tienen derecho a la red o sea solo tenemos 30 segundos frente a esta pregunta pero puede exponer su renta básica para cuántos y durante bueno mira por cuánto valor la realidad es que en pandemia 3 millones de colombianos van a entrar en situación de pobreza 42% de Colombia en situación de pobreza 21 millones de colombianos el estado no puede dejar que nadie se muera de hambre y no lo vamos a permitir yo estoy planteando un programa como ingreso solidario llevarlo y ampliarlo a 5 millones de familias pero hacer una reorganización de todos los subsidios que llegan dentro del estado y acompañar para mí hay subsidios ociosos y subsidios virtuosos uno es decirle a una familia y usted le va a dar un mercado toda la vida pero que lo haga en condición de pobreza un subsidio virtuoso es acompañarlo a partir también del tema de alimentación y seguridad alimentaria pero apoyar la familia por ejemplo en tema de empleo educación superior para el joven de la casa capacitación para la madre cabeza de familia el tema del mínimo vital de agua mínimo vital de energía pero la única forma de sacar a la gente de la pobreza es que exista crecimiento económico que cuidemos nuestras empresas que echemos para adelante y que haya buena formación para nuestros jóvenes y para nuestra gente gracias doctor Federico doctor Sergio cuatro acciones que quiero implementar y yo voy a implementar como presidente primero ya lo mencioné pero lo repito 500 mil pesos de apoyo económico mensual para esas tres de cada cuatro personas mayores adultos mayores que no tienen pensión eso hace parte de un ingreso que se garantizaría que nos permite sacar a la población adulta de nuestro país de la pobreza segundo un millón de jóvenes en acción que es ese programa que acompaña jóvenes con su alimentación con su transporte y con asesoría y acompañamiento para que estén en la educación superior y puedan desempeñarse de manera correcta tres jóvenes con futuro un programa que hicimos desde Medellín cuando estábamos en el proceso de reinserción que era para todos esos jóvenes que no estaban en la violencia pero que no tenían oportunidades y es un programa diseñado con formación para el trabajo con prácticas de manera tal que tienen experiencia para vincularse a laborar y con ellos tener cerca de un millón de nuevos jóvenes que van a tener oportunidad de trabajo y cuarto vale la pena señalarlo tenemos que hacer un ajuste por inflación de las múltiples ayudas que tenemos nosotros para que lo que ha venido ocurriendo con el aumento de la inflación en Colombia no deteriore la vida de las personas que aumente el hambre como está aumentando en nuestro país y esa tiene que ser una acción rápida por parte del gobierno nacional la doctora Ingrid quería hacer una puntualización final si yo quisiera decir que una de las cosas que uno ve en este debate es que Colombia está sobre diagnosticada y que muchas veces cuando hablamos de propuestas es porque sabemos que esto ya está en los documentos y en los análisis que están en planeación nacional pero que no se han podido llevar a cabo y básicamente la razón por la cual no hemos llevado a cabo esas soluciones es vuelvo y digo a causa de la corrupción de las maquinarias que se infiltran y de la incapacidad que tenemos de hacer que el Estado le funcione a los colombianos ahora un detalle todos estos reorganizaciones de subsidios son muy importantes pero hay una cosa esencial y es que para que los subsidios sean realmente virtuosos tienen que estar condicionados nos hemos dado cuenta por ejemplo que cuando condicionamos una ayuda a que los niños vayan al colegio o a que asistan a las visitas médicas se generan unos procesos virtuosos muy interesantes primero se baja la violencia segundo se aumenta la productividad tercero hay menos de estas personas que quedan atrapadas en digamos lo que se llaman las trampas de la pobreza entonces si a la renta básica condicionada de manera virtuosa para apalancar el crecimiento y acabar con la pobreza gracias doctor su próxima pregunta vamos con la siguiente pregunta se la hago el doctor Sergio Fajardo usted si es presidente promovería una reforma para volver a hablar del aborto y volver a penalizarlo no no lo promovería ya hay una determinación de la corte constitucional y yo creo que las mujeres son dueñas de su cuerpo y tienen que tener la libertad de decidir sobre su cuerpo dicho esto creo como hicimos acá cuando fui alcalde y fui gobernador se requiere un programa de educación sexual para entender que la sexualidad es parte de nuestras vidas y cuando uno aprende cuando reconoce los temas que no taparlos sino reconocerlos y se educa y vincula a jóvenes para la prevención del embarazo adolescente para que tengan una sexualidad que sea responsable para que sus familias entiendan el significado de la sexualidad se puede avanzar sensiblemente y se puede llegar a tener una prevención del embarazo adolescente que es uno de los problemas más serios que tienen nuestras sociedades una trampa de la pobreza jóvenes que quedan por el resto de sus vidas atrapadas en ese mundo se puede avanzar en los derechos de las mujeres y Colombia pues tiene una constitución que se ha venido cumpliendo a medias pero ese es un paso necesario para Colombia desde la perspectiva de la salud pública para evitar la cantidad de muertes que se dan fundamentalmente de mujeres de las más pobres para que no tengan que acudir a métodos ilegales penalizados y que tenga una atención del Estado y la reducción de todos los embarazos no deseados sería extraordinaria en nuestro país entonces con educación con responsabilidad con seriedad se puede avanzar no es obligación que es importante decirlo es un derecho para acudir a él las personas que quieran acudir yo he estado de acuerdo con las tres definiciones de la corta frente a la interrupción voluntaria del embarazo las tres anteriores por causa de violación por tal causa de malformación del feto que impide el libre desarrollo de su vida y porque ponga en riesgo la vida de la madre ahora bien el tema del aborto a las 24 semanas estamos hablando de un bebé de 6 meses yo lo que he pedido y mi llamado respetando por supuesto la corte la justicia es me parece que es excesivo a los 6 meses el bebé ya está completamente formado a los 6 meses el bebé ya responde a estímulos aquí lo importante es que tengamos embarazos deseados y en lo que si yo no estoy de acuerdo es en que las cárceles de Colombia estén llenas de mujeres especialmente las más pobres y las más humildes que por alguna razón tomaron la decisión de practicarse un aborto que tampoco era una decisión fácil para ellas salud sexual y reproductiva disminuir embarazo en adolescentes logramos reducción de más del 50% en su momento en Medellín y el Estado tiene que acompañar esa política y las EPS tienen que garantizarle a las jóvenes y los jóvenes y a todas las personas los mecanismos de planificación entonces usted estaría de acuerdo en promover una reforma para volver al Estado anterior con respecto al aborto no, yo lo que le estoy pidiendo a la Corte es que revisen la situación frente a los 24 semanas que es básicamente la última sentencia que en mi concepto es excesiva y creo que hay un gran porcentaje de la población que no está de acuerdo tampoco con esto tenemos que revisarlo y más bien entender que la única opción tampoco es el aborto que el Estado tiene que dar acompañamiento también económico psicológico cuando una madre está en gestación y es un embarazo no deseado y tratar también de que se mantenga la vida y si es del caso a futuro pues el niño sea entregado también en adopción falta política de Estado en esto doctora Ingrid si yo creo que efectivamente hubo una yo diría una extralimitación casi de la Corte al llevar la despenalización del aborto a las 24 semanas es decir yo creo que para todas nosotras aún teniendo en cuenta una posición muy feminista de querer que la mujer colombiana sea la que defina sobre su cuerpo la que tome sus decisiones pensar en un aborto a los 6 meses es algo que para cualquier persona que haya sido mamá cuesta mucho trabajo digerirlo entonces bueno yo voy sé que es un tema muy delicado sé que es un tema que no podemos llevar al Congreso sé que es un tema sobre lo cual como Presidenta tenemos que actuar rápidamente ¿en qué sentido? uno en hacer todo lo necesario para que la mujer no se vea llevada a esa situación de abortar a los 6 meses yo he dicho que tenemos que dar de manera gratuita anónima la píldora del día siguiente esa es una de las medidas que quiero implementar quiero también crear unos centros de protección para la mujer de manera que las mujeres que se encuentran en esta situación tengan apoyo emocional económico porque muchas veces es un problema económico legal que tengan la posibilidad de tener otras opciones opciones por ejemplo la de la adopción y también si deciden quedarse con su bebé que es lo que nosotros vamos a promover ayudarlas en todo el proceso de manera que estas madres cabeza de familia tengan todo para poder educar estos niños con todas las ventajas que se tienen para que los niños y en particular entre los 0 y los 5 años puedan no solamente tener una alimentación balanceada no solamente que no se roben la alimentación sino también darles alimento del alma es que en Colombia tenemos que hablar del corazón es decir este problema del aborto también lo tenemos que ver desde un punto de vista humano y espiritual y los niños necesitan palabras para definir sus emociones libros buenos libros para poder leer buenos profesores así que este es un problema no es solamente el tema del aborto es la concepción de la sociedad que queremos para nuestro para el futuro ¿Puedo decir algo? ¿Hay derecho a decir algo? es que nos quedan apenas 8 minutos doctor Sergio pero muy cortico súper extremadamente cortico porque nos quedan 8 minuticos y tenemos que hacer una preguntita para que la hagan todo solo cortica porque es parte de la yo empecé pero yo quiero señalar que dentro de nuestras propuestas está la creación del ministerio de las mujeres porque es una apuesta política para darle voz a las mujeres en la sociedad colombiana reconocerlas en el nivel más alto del estado colombiano igual como hicimos nosotros acá en la ciudad de Medellín en el gobierno departamental donde hicimos modestia aparte la mayor apuesta por el desarrollo de las mujeres y es una obligación como estado colombiano crear el sistema nacional de cuidado para que las mujeres superen tantas barreras desde la autonomía física económica política necesitamos las mujeres participando en política las mujeres siendo protagonistas del desarrollo y es una tarea muy larga y este es apenas un capítulo dentro de la apuesta por la igualdad de las mujeres la mejor manera de reconocer a la mujer colombiana es votando por una mujer a la presidencia yo espero que aprovecho la cuña aprovecho la cuña doctor Federico usted va a ser también va a decir que voten por usted Ingrid sabe cositas bueno esta es una última pregunta no nos queda mucho tiempo porque les queremos dar un minuto final para que den un mensaje a todas nuestras audiencias pero en esta pregunta entonces les voy a pedir que respondan sí o no y de pronto agreguen unas cuantas frases pero no nos extendemos hasta el minuto llamaría a Maduro a Nicolás Maduro al presidente de Venezuela a sentarse a conversar con él o no que dice el doctor Federico no es una dictadura nuestra relación es con los venezolanos víctimas de Maduro la relación de Maduro con Colombia ha sido en su momento con FARC luego ELN y Ciencias FARC y a Córdoba Petro y ellos lo que tenemos que hacer es todos los esfuerzos para que restablezca la democracia en Venezuela doctora Ingrid bueno el régimen dictatorial de Maduro es una realidad política geopolítica que no podemos desconocer yo sí hablo con él cuando nos entregue los cabecillos los cabecillas de las organizaciones que están delinquiendo desde territorio venezolano las disidencias de las FARC los helenos y las organizaciones delictivas paramilitares pero sobre todo de narcotráfico muchas gracias doctora Ingrid doctor Fajardo yo lo que he dicho y lo reitero es nosotros tenemos que empezar a abrir canales de comunicación y de actuación con el gobierno venezolano apostarle a que se dé la negociación que avanza en México bajo la coordinación de los Estados Unidos y otros países para que la oposición pueda participar en unas elecciones democráticas y cuando la población pueda decir de manera democrática pues que el régimen de Venezuela se transforme y cambie y nosotros tenemos que ser parte de esas negociaciones en el momento que corresponda y eventualmente si somos capaces de ir dando pasos para que eso ocurra para que muchos venezolanos y venezolanas puedan considerar la posibilidad de volver a su país porque hay muchos acá que quisieran volver a su país nosotros tenemos que ir abriendo esos canales y construyéndolos y puede llegar el momento en donde sea apropiado sentarse con el gobierno de Venezuela previas a esas condiciones de la participación democrática de la oposición y que la democracia vuelva a Venezuela si vuelve lo haremos es decir tampoco se ve llamando a Nicolás Maduro el 8 de agosto yo no me voy a sentar con Nicolás Maduro a definirlo como mi amigo pero si vamos a establecer canales de comunicación como se da en las relaciones exteriores que para eso son las relaciones exteriores para resolver los problemas buscarles alternativas ir estableciendo comunicaciones reitero lo que señale anteriormente los Estados Unidos nos están dando un ejemplo los Estados Unidos manda y se sientan con Nicolás Maduro en la persona del Departamento de Estado que está encargado de América Latina porque tiene unos intereses gracias y ese es el punto fundamental que tenemos que entender gracias bueno solo nos quedan tres minuticos ya para terminar este debate y queremos que estos minuticos finales tuvimos una gran audiencia de todas maneras 8 medios tendencia 1 en todo el país durante todo el debate además por los canales de RedMás tuvimos una gran audiencia muchas gracias a todos ustedes y estos últimos minutos son para los candidatos para que se dirijan a ustedes arrancamos doctora bueno mil gracias Colombia necesita un cambio un cambio de fondo y el verdadero cambio es cuando llegue una mujer a la presidencia de la república y yo quisiera que esa mujer fuera yo para poder cumplir a ustedes colombianos porque yo creo que nosotros tenemos que ensayar otros métodos otra manera de priorizar y otras soluciones quiero concentrarme en el 40% de los hogares colombianos mujeres cabeza de familia abandonadas aisladas les vamos a dar protección económica legal pero también emocional y nos vamos a concentrar en darle a sus niños lo que ellos necesitan para poder jalonar al país hacia el tercer milenio eso quiere decir atención especial a los niños entre 0 y 5 años es nuestra mejor inversión ahí podemos no solamente que las capacidades cognitivas se desarrollen es decir que con buen alimento podamos ser los más inteligentes y los más creativos sino también que le demos a nuestros niños lo que necesitan para expresarse para no ser violentos para no ser no traer violencia familiar pero tampoco violencia social para ello necesitamos hacer cambios muy de fondo necesitamos que Colombia sea un país sin miedo un país donde las mujeres las niñas los muchachos puedan ir por la calle sin miedo para que los maten por robarles un celular eso quiere decir que vamos a actuar con mucha firmeza de manera a que nuestra fuerza pública se gane la confianza de nuestra ciudadanía ellos son tenemos la mejor fuerza pública del continente no la más grande nos gana Brasil pero si la mejor en calidad en preparación ellos los tenemos que volver a reconectar con la población para que esa esa coordinación esa protección nos permita ir para adelante una Colombia sin miedo quiere decir también una Colombia sin miedo económico sin miedo a la expropiación doctora Ingrid ya pasa el tiempo pasó el minuto entonces como ustedes les han dado a mis compañeros más tiempo que a mí yo les pido que me dejen terminar una Colombia sin miedo en lo económico pero también una Colombia con ilusiones con esperanza con corazón yo le hablo a los colombianos que no se sienten representados ni por la extrema izquierda ni por la extrema derecha que sienten que el cambio es en la manera como vamos a hacer las cosas que piensan que es el momento de en las urnas hacer la diferencia cero maquinarias cero corrupción yo creo que este es el momento de cumplir nuestra cita con la historia desde el grito de la independencia estamos esperando este cambio y este cambio lo va a traer para Colombia una mujer gracias doctora Ingrid doctor Federico bueno primero agradecerle esta invitación y felicitarle a ustedes por aportar a la democracia que justamente es lo que tenemos que cuidar hay que cuidar la democracia y las libertades miren yo soy un colombiano común y corriente como ustedes yo lo que tengo es una vocación de servicio y quiero trabajar por Colombia tengo la capacidad de unir pero además eso lo aprendí desde la casa yo no vengo de una familia adinerada yo no vengo de una familia política vengo de una familia de una mamá que llegó de Pereira un papá que llegó de Armenia llegaron a Medellín se conocieron vinieron a estudiar y nos tuvieron a tres hijos a Cata, a Juli y a mí y siempre nos decían por las noches fico Cata y Juli nosotros no tenemos plata nuestra herencia es la educación y por eso yo sé la importancia que tiene la educación y esto no son discusiones de izquierdas derechas o centro esto es desde el sentido común el centro que le importa a la gente es que en el centro de la mesa estén las tres comidas al día que cuando va al centro de Bogotá Medellín y Cali no lo roben o no lo maten por robarle un celular o una bicicleta o un reloj yo estoy invitando al país a que nos unamos aquí los únicos enemigos los corruptos y los violentos y pongamos de acuerdo en lo fundamental será difícil ponernos de acuerdo en que tienen que haber coberturas totales para niños entre los cero y los cinco años en seguridad alimentaria y en asistencia psicosocial pues no garanticemos los recursos y que no se los roben calidad educativa para nuestros niños y jóvenes en primaria secundaria y media y que nuestros maestros tengan mejores condiciones será difícil ponernos de acuerdo en eso pues no será difícil ponernos de acuerdo en que nuestros jóvenes tenemos que garantizarles el acceso a educación superior tampoco es difícil entender que necesitamos seguridad como un bien público tampoco es difícil entender que hay que luchar contra la corrupción tampoco mire yo no voy a llegar a devolverme a discusiones del pasado yo voy mirando para adelante pensando en Colombia y a mi la gente lo que me va a ver es uniendo para que el país le vaya bien 21 millones de colombianos en situación de pobreza las familias hoy sin poder mercar porque la inflación de la canasta de familia es del 20% esos son los temas y eso es a lo que yo me voy a dedicar bueno la encuesta verdadera fue la del domingo la ganamos en nuestra coalición ya tenemos un pie en segunda vuelta y yo sé que vamos a ganar con la ayuda de la gente y van a seguir viendo en las calles de Colombia doctor Sergio muchas gracias por la oportunidad de estar acá hoy con ustedes un saludo muy especial a todas las personas que nos han escuchado que han tenido la paciencia para vernos durante este debate y quiero señalar lo siguiente Colombia va a cambiar nuestro país y lo digo con dolor está profundamente indignado indignado por la corrupción está profundamente lleno de miedos miedo por la inseguridad ciudadana miedo para salir para llegar a dormir en las noches en el campo Colombia está profundamente incierta con angustia de los jóvenes que estudian y no encuentran un trabajo o cuando van a trabajar les piden una experiencia que no tienen de las personas que están trabajando y tienen la angustia de sostener a sus familias que han hecho un esfuerzo extraordinario para pagar sus estudios y no tienen los recursos para hacerlo tienen miedo de perder el trabajo y no volverlo a conseguir porque les van a decir que son personas mayores esa Colombia está profundamente indignada y esa Colombia es el fruto de los gobiernos del gobierno del presidente Duque que ha sido una calamidad para nosotros no entendió la profundidad de la crisis social no entendió la profundidad de la crisis económica no entendió la profundidad de la crisis ética de nuestro país y Colombia no va a continuar por ese camino y los que pretenden representar ese camino no van a llegar al poder y el reto es cuál es la Colombia que nosotros queremos cuál es el cambio que nosotros queremos y no va a ser el cambio de quien falta acá que es el cambio el populismo el cambio que nos conduce al abismo es el cambio que nosotros proponemos que yo propongo como presidente de Colombia que tiene que ver con la apuesta por el conocimiento por el desarrollo rural por la generación de oportunidades a través de un modelo de desarrollo que incorpora el medio ambiente como riqueza para nuestro país con nuestra biodiversidad es el cambio que entiende las necesidades de reconstruir el tejido social que sabe convocar a las comunidades a participar en su proyecto de transformación que ha hecho de la educación la herramienta transformadoras en nuestro comportamiento cívicos en nuestro comportamiento familiar en nuestro comportamiento laboral esos cambios que yo he liderado son los cambios que necesita Colombia y son cambios que saben construir que saben avanzar y saben distinguir entre un populismo y otro populismo esos son los cambios que necesita Colombia y por eso aquí está el presidente de Colombia en las próximas elecciones muchas gracias doctor Sergio Fajardo le agradecemos a todas nuestras audiencias creo que eso era lo que buscábamos algo de debate pero también tener la oportunidad de escucharlos ver las diferencias de cada uno de ellos de manera tranquila para que ustedes desde sus casas puedan decidir por quién van a votar lo importante es que los escuchen se decidan por quién está haciendo las mejores propuestas para que todos estemos en la fiesta de la democracia el próximo 29 de marzo le quiero agradecer a nuestros medios aliados al Universal de Cartagena al Heraldo de Barranquilla al País de Cali a Vanguardia de Bucaramanga por supuesto aquí hubo al Universal al Universal y sobre todo al nuevo día de Ibagué además al colombiano al colombiano descubra el único rolo que está acá el único que se puso corbata pero bueno listos y a nuestros candidatos doctora Ingrid doctor Federico doctor Sergio que rico tenemos acá que chévere debatir con ustedes y escucharlos y a ustedes nuestros televidentes gracias por dejarnos entrar a sus hogares y a sus corazones lo que queremos es que este ejercicio democrático les sirva de algo chao chao feliz noche a sus hogares a sus hogares